Hola amigos, bienvenidos al canal. Si es tu primera vez por acá, mucho gusto. Yo soy Jos. Hoy te traigo trucos para triunfar decorando un dormitorio. Así que te invito a que te quedes hasta el final. No olvides compartir este video y suscribirte activando las notificaciones para que esta comunidad que hemos venido formando siga creciendo. Comencemos. Independientemente de que se trate de un dormitorio compartido o de las dimensiones del espacio que cuentas, quiero compartir trucos para lograr un dormitorio funcional, bien decorado y acogedor. Este video surge motivada las inquietudes que ustedes me han dejado en los comentarios en esa primera transformación que les compartí en el canal, la transformación de un dormitorio a bajo costo. Hoy trato de aclararlas todas. Para nadie es un secreto que hay colores que alteran y otros que más bien sosiegan. En el dormitorio siempre vamos a querer crear un espacio que invita al descanso, al relax y a la paz. Así que la paleta de colores que elijas va a ser primordial en cuanto a textiles, texturas, paredes, porque de allí va a depender el éxito para obviamente lograr este objetivo. Apuesta por colores que inviten al descanso y al relax. Para las paredes siempre será recomendable el uso de los colores neutros, sin tener que recurrir necesariamente al blanco impoluto. Aunque les confieso, es de mis preferidos. El color topo combinado con blanco y madera dan un resultado perfecto. Algún toque de negro lo hará más elegante. Con el gris como color principal conseguiremos habitaciones muy neutras y tranquilas. El blanco le da luminosidad y mantiene su esencia neutra. Y los toques de colores cálidos harán que la habitación sea más acogedora. Como ven, pueden elegir según la regla 60-30-10 el gris claro como color principal, por mencionarles un ejemplo. Luego el blanco en un 30% y los acentos de color darlo en tonos cálidos. De igual forma puedes hacerlo si te gustan las tonalidades oscuras como el azul, el verde o inclusive el negro. Justamente los acentos de color los puedes dar utilizando estas tonalidades. Como ves en las imágenes, los tonos pasteles, celestes, verdes agua, rosas palos, consiguen habitaciones que invitan al descanso pero con un toque más romántico, fresco o juvenil. Mientras que el color blanco siempre va a ser un color más luminoso en todas sus manifestaciones. Blanco roto, blanco puro, el ártico o inclusive un blanco más almendrado. Junto con los azules y los verdes te permitirán conseguir espacios muy frescos. Mientras que con los colores más cálidos, los colores tierras, ocres o maderas, te permitirán conseguir habitaciones muy acogedoras y luminosas. Pero hay quienes me preguntan si se pueden pintar las paredes en tonalidades oscuras. En esos casos sí procura tener mucha y buena iluminación natural, además de conjugarlo con elementos claros. Recuerda eso sí, en espacios pequeños lo mejor siempre van a ser las tonalidades claras y neutras. En esta imagen se ha logrado muy bien utilizar este tono en la pared principal, creando entonces un punto focal y se ha logrado un dormitorio armonioso con el resto de los elementos. Pasamos al segundo truco y no es más que crear un punto focal. Como en otras estancias de la casa, en el dormitorio también es importante y esto lo puedes lograr en la pared principal que es por lo general es donde se apoya la cama o en la cama propiamente. Un punto importante es aportar mayor luz sobre ese punto focal y desahogarlo para que destaque. En esta imagen el punto focal sin duda es el cabecero hecho con listones de madera, aunado a las lámparas de techo doradas que hacen el equilibrio perfecto. Aunque se trata de un dormitorio pequeño, todo está en perfecta armonía. Si compartes tu dormitorio con tu pareja, aunque seas tú quien decora, también toma en consideración la opinión de él o de ella, porque al final es un refugio de los dos. Recuerda que en decoración de paredes puedes utilizar papel pintado, hoy está en tendencia y hay en muchísimas formas, muchísimas texturas y colores. Por ejemplo en esta imagen que te estoy mostrando se ha elegido un papel pintado de ramas verdes y la ropa de cama se ha combinado entre colores verdes y arena. También puedes utilizar marcos, cuadros, obras de arte o inclusive un espejo que obviamente como ya muchos de ustedes saben amplía los espacios. Considero que lo más importante al momento de decorar la pared principal de tu dormitorio, es que tomes en cuenta la proporción, no solo el tamaño de la pared, sino que si la cama también tiene cabecero, debes tomar en consideración la altura del cabecero porque es vital para definir el resto de la decoración. Un cabecero muy alto ya es suficiente protagonista en esa pared, por lo que yo no añadiría nada más, aunque si le dedicaría más atención a las mesitas de noche, el tamaño de las lámparas y los cuadros. Si volvemos a la imagen anterior no es necesario decorar las paredes a los lados del cabecero o sobre las mesitas, porque ya el cabecero con los listones es el punto focal, agregar otro elemento sería recargar. En esta otra imagen el cabecero es alto y solo se ha decorado la zona de la mesa con un cuadro que no sobrepasa la altura del cabecero. Si colocas algo por encima del cabecero se va a ver desproporcionado. Pero si lo que quieres es decorar encima del cabecero teniendo este un tamaño mediano, procura entonces elegir piezas que abarquen al menos dos tercios del largo del cabecero, como por ejemplo marcos, espejos, figuras o una obra alargada. Otro aspecto importantísimo que debes tomar en consideración es el ancho del cabecero o si estás pensando en adquirir uno procura siempre que sea cinco centímetros al menos más ancho de cada lado en comparación al tamaño del colchón o al ancho del colchón, porque al momento de vestir la cama si el cabecero es más pequeño se va a ver desproporcionado. En aquellos casos cuando me preguntan qué usar si no me gusta un cabecero, si no te gustan los cabeceros puedes elegir una pieza decorativa que enmarque la cama y sea tu punto de atención o con pintura puedes generar un elemento focal como lo ves en estas imágenes. Otro aspecto importantísimo al decorar y que por ende no vamos a dejar de mencionar en este vídeo es el uso de las cortinas, un elemento clave si se habla de habitaciones o de dormitorios. Las cortinas van desde el visillo hasta las telas más tupidas o inclusive podemos hablar de persianas y estores. Los visillos permiten la entrada de la luz, eso ya lo sabemos, más si es de trama abierta y son ideales para espacios pequeños, pero las telas más tupidas también invitan al descanso y dan mayor privacidad y te permiten estar más a oscuras para poder descansar. He aquí mis recomendaciones. Siempre recuerda colgarlas desde lo más alto posible de la ventana, si te fijas en esta imagen han sido colgadas por encima del marco, pero la viga expuesta impide que quede más alta, aquí no hay ningún problema y siempre importante que vaya al menos al nivel del suelo. Recuerda la primera transformación de mi dormitorio que les compartí en el canal, por cuestión de presupuesto no pude comprar o colocar unas cortinas largas, mi consejo si te sucede lo mismo es que mejor toca esperar hasta que puedas adquirirlas y no te desesperes, lo mejor será invertir en unas cortinas de calidad que te duren más y que te enamoren. Si quieres más privacidad, doble cortina es una buena opción. Durante el día podrás dejar abiertas las más tupidas y los visillos dejarán pasar la luz. Una de las preguntas más recurrentes que me hacen es, ¿qué debe usar en el dormitorio? ¿Cortinas o persianas? Hay muchas opciones en el mercado, así que difícilmente podrás dejar desvestir una ventana, de hecho sería un error. Así que lo más importante va a depender de tu gusto y de la textura que le quieras aportar al dormitorio. En stories y persianas hay muchas opciones, inclusive las hay de las que puedes guindar en la ventana. En el video de transformación express de la cocina te estuve compartiendo una de ellas. No necesitas abrir agujeros para poder colgarlas. Lo más importante siempre será no dejar desvestida la ventana. Inclusive hay quienes combinan persianas o estores con cortinas. Lo que sí debes considerar es que en espacios pequeños siempre será mejor un estor grande sobre una ventana que dos o más. Con ello vas a lograr ampliar el espacio. Colores claros desde el blanco, el beige, el gris claro, el malva, el grey y de telas desde el lino, aunque sea un poco más costoso, hasta las telas más suaves y vaporosas. La cama es la reina de la habitación. Entonces tienes que saber elegir la ropa de cama adecuada. Prioriza siempre los tejidos naturales antes que los sintéticos. Y toma en consideración que la cama siempre debe invitarte al descanso, a querer lanzarte en ella, a que puedas tomar tu siesta en paz o que puedas descansar después de una larga jornada de trabajo o de estudios. No solo quiero referirme a sábanas, tendidos, edredones, sino también a los cojines o a las almohadas. Las almohadas van a depender obviamente de tu gusto. Va a haber quienes prefieran unas almohadas planitas, otras más altas, y para ello hay mil opciones en el mercado. Otro punto importante es que puedas ajustar la ropa de la cama con la estación del año en la que estás. Si me ves en un país donde tienes cuatro estaciones, obviamente tendrás que ajustar la ropa de cama a ello. Y si me ves en un país donde tienes solo dos estaciones, procura, por ejemplo, tener un tendido para cuando hay más calorcito y otro para cuando hay más frío. Una cama sin tendido hará que tu dormitorio luzca soso y dará más bien un aspecto a una cama de hospital. Así que puedes comprar un edredón para verano ligerito y otro para la época más fría del año. Y jugar con las fundas para los recambios. De esta forma no tendrás que acumular edredones y más edredones que ocupan además bastante espacio. Eliges motivos frescos, los colores neutros y lisos son siempre un super acierto. Pero si te gustan los estampados, por ejemplo, puedes elegir rayas o motivos con flores. Lo que sí debes hacer es saber combinarlos con el resto de la decoración. Los cojines, no podemos dejar de hablar de ellos. Lo primero que tienes que tomar en cuenta es que para vestir tu cama, como en esta imagen, es colocar los cuadrantes de medidas de 50 por 50 o de 60 centímetros por 60 centímetros. Luego elegirás cojines que terminen tu composición. La forma de colocarlos y la cantidad también va a depender del tamaño de tu cama. Si es una cama king, juega con los tamaños. Pero si es doble, no la tiborres de cojines. Mira estos ejemplos. El uso de plates o mantas serán siempre un plus para dar un aspecto más elegante a tu dormitorio. Además, mímate, rodéate de telas suaves que verdaderamente te gusten y te van a sentir cómodo. Otra de las preguntas que más me hacen es, ¿debo usar o no debo usar alfombra en el dormitorio? Yo indudablemente soy de los que piensa que es importante usar alfombras en cualquier espacio de la casa porque además de que aíslan, decoran, también protegen el suelo y crean atmósferas acogedoras o cálidas. En el dormitorio, obviamente es primordial tener una alfombra, aunque sea pequeña, para que una vez que te bajes de la cama puedas apoyar los pies. A menos que seas alérgico, pues ya entonces decides si puedes usarla o no. En cuanto a alfombra, debes considerar el largo de pelo, si debe ser lisa o estampada y además, si elegir, esto sí es importante, elegir una alfombra que sea de fácil mantenimiento. Lo ideal es que sean grandes, que se prolonguen un poco más de los pies de la cama. En dormitorios pequeños puedes usar una alfombra pequeña al pie de la cama para que al despertar puedas sentir el calorcito al poner los pies en el suelo. Las alfombras preferiblemente lisas. Las estampadas generan más ruido visual y si buscas dar textura, opta entonces por alfombras de fibras. En los dormitorios, yo soy partidario de alfombras de pelo largo, aunque también pueden ser de lana, que puede ser usada no solo en épocas de frío, sino también de calor. Si el dormitorio es luminoso, puedes darte el gusto de tener una alfombra de un color intenso. En cuanto al mantenimiento, siempre las lavables van a ser una muy buena opción. Inclusive en el mercado hay alfombras que puedes lavar a la máquina o en lavadora. Si el piso es oscuro, opta por entonces colocar una alfombra de color claro. Si el piso no te gusta tanto, la alfombra siempre va a ser una solución para poder tapar eso que no nos agrada. Y si el dormitorio es pequeño, las alfombras de color claro siempre van a ser un plus. Plantas y flores. Un acierto en la decoración. Y el dormitorio no se escapa de este acierto, que además de ser decorativo, también es práctico y funcional. ¿Por qué? Porque limpian el aire y además dan un toque de color al espacio que estamos decorando. A menos que seas alérgico, pero también siempre vas a tener la opción de poder colocar una planta artificial de calidad. Eso sí, evita caer en lo que hemos ya hablado en anteriores videos, el ruido visual, a menos que quieras dormir en una jungla como esta. Ilumina bien. Eso no quiere decir que parezca una feria con tanta luz. Lo primero de todo es tener una buena fuente de luz natural y sacarle el mayor provecho. No la tapes. Con relación a la luz artificial, busco una iluminación general que también tenga puntos de apoyo para poder crear un ambiente más íntimo y acogedor cuando lo necesites. En esta imagen vemos cómo se han liberado las mesitas de noche y se han colocado apliques o lámparas con brazos extensibles que están muy en tendencia y que te permiten dirigir la luz a donde lo desees. Así ganarás también más espacio para la decoración en tus mesas. ¿Luz cálida o luz fría? Una de las preguntas que también me hacen en los videos, para mí indudablemente en el dormitorio tiene que haber luz cálida. La luz amarilla, como el mismo nombre lo indica, genera calidez en el espacio. A menos que quieras dormir en una habitación como esta, la de un hospital. ¿Verdad que no? Si no te gusta la luz amarilla, entonces opta por una luz neutra, que no es ni tan amarilla ni tan blanca. Su temperatura oscila entre los 4000 y los 6000 grados Kelvin. Hoy en día puedes hacer uso de la luz LED, que te permite además ahorrar energía. Y para regular la intensidad de la luz, puedes hacer también uso de los dimmers o los atenuadores, que es una de las cosas más prácticas para decorar un hogar. Si se trata de un dormitorio pequeño, un truquito para ampliar, elegir lámparas de diseño sencillo para no recargar. El siguiente truco para triunfar en la decoración de un dormitorio y que este parezca de revista, es decorar los pies de la cama solo si tienes espacio. Un banco junto a la cama del dormitorio será perfecta para descalzarse, colocar los cojines, apoyar la colcha o dejar la ropa al desvestirse. No tiene por qué ser solo un banco, hay muchas opciones para decorar los pies de la cama, que seguro se adecúan al espacio de tu dormitorio. Desde puf, baúles, cesta o inclusive sillas o sillones, si cuentas con más espacio. El siguiente punto tiene que ver con disimular o integrar los armarios en la habitación. En el video de 10 cosas que no deberías comprar en decoración, les hablaba de los mastodontes. Si no lo has visto, te invito a que pases a verlo. Estos mastodontes son estos armarios o clóset que compramos, que ocupan mucho espacio en nuestras habitaciones y que por ende condicionan la decoración de una habitación. En este video, una persona me comentaba que yo no era quien para decirle que debía comprar y que no, y que si ella quería, pues podía comprar el armario más grande de la tienda o en su defecto no podía pensar a futuro para comprar un mueble para su casa. Porque yo justamente hablaba de que no necesariamente vas a vivir toda tu vida en ese lugar. O si vives en alquiler, posiblemente te tengas que cambiar de lugar en algún momento. Y ese armario gigante, que si bien es cierto, nos permite guardar todo allí y que todo esté bajo puertas y más ordenado, también es cierto que posiblemente no vaya a entrar en la nueva casa. Si lo tienes, adelante. Si lo quieres comprar y eso te hace feliz, puedes hacerlo. No hay ningún problema. El tema acá es que primero vas a aprender siempre a acumular más y segundo, te va a condicionar la decoración de tu habitación. Entonces, para que eso no pase y para que no se vea como un señor mastodonte puesto en la habitación, procura integrarlo al resto. ¿Y cómo lo puedes lograr? Colocando las puertas, pintándolas o cubriéndolas de algún vinilo o eligiendo un armario o un clóset que tenga el color de las puertas iguales al de las paredes, minimizando los tiradores o eligiendo puertas que no tengan tiradores o inclusive poder llevar el armario a nivel de techo. Eso lo puedes hacer y de esa forma parecerá integrado, parecerá empotrado y visualmente estará mucho mejor. La cama pegada a la pared es posible, se puede. Los dormitorios infantiles o juveniles, por ejemplo, requieren de ideas súper creativas para crear espacios desenfadados y aptos para el juego o el esparcimiento. En estas imágenes vemos cómo podemos ganar espacio en un cuarto pequeño pegando la cama a la pared y se ha decorado o revestido la pared para protegerla. Eso sí, siempre tómalo en cuenta. Bueno amigos, de esta manera llegamos al final. Gracias por quedarte hasta el último minuto. No olvides suscribirte, activar las notificaciones. De esa forma me ayudas a que siga compartiendo más contenido en el canal. Comparte este video con otras personas. De esa forma me ayudas y sería fabuloso que me dejes tu like y me dejes tu comentario. ¿Cuál fue el punto que más te llamó la atención? ¿Qué pregunta tienes? ¿Qué comentario quieres hacerme? Yo estaré leyendo y respondiendo a la brevedad. Nos vemos en una próxima oportunidad. Se les quiere con el corazón. Bye.